Hoy tenemos en el Evangelio algo que es totalmente único. Lo vemos solamente una vez, posiblemente una segunda vez, pero no es tan claro, en el huerto de Getsemaní. Y es que Jesús llora. Jesús lloró, es el verso más corto de toda la Escritura. ¿Y por qué llora Jesús? Pues porque ama mucho a sus amigos. Lázaro era de sus amigos cercanos, Marta y María también, y todos ellos están sufriendo. Y ahora ya hay teólogos que dicen que Dios no puede sufrir porque Dios es todopoderoso. ¿Y cómo va Dios a sufrir? Porque eso es como una limitación, algo que le quita su perfección. Y por mucho tiempo, esto fue un debate hasta que ya, yo creo que ahora es mucho más aceptado, es decir que por supuesto que Dios sufre. Y Jesús lo muestra hoy muy claro y nos muestra por qué, por qué sufre. Y dice, porque amaba mucho a sus amigos y sus amigos estaban sufriendo. Y qué importante esta cita en este tiempo, que está pasando el mundo por mucha ansiedad, por mucha dificultad, por mucho miedo, por situaciones completamente nuevas, no exploradas, donde hay gente que en nuestras comunidades están enfermas y hoy nos pedían oración al comenzar la misa por una persona de nuestra comunidad que acaba de morir por el coronavirus. Tenemos a un hermano de nuestra comunidad, bien cercano, que está ahora mismo en tratamiento. La posición de Dios ante todo esto, ¿no? Ante nuestro sufrimiento. Pues no es, eso lo dice la Biblia de una manera inconfundible, no es una posición de distancia. Dios no se queda inafectado pudiendo hacerlo, porque es real que si Dios quisiera, podría no afectarse. Pero Dios no puede evitarlo tampoco, porque es amor. Y Dios es amor. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el amor no puede dejar de acompañar, no puede dejar de sufrir cuando el amado sufre. ¿Cómo sería alguien que está enamorado y está la pareja llorando y le dice yo te amo mucho, pero pues no voy a sufrir contigo porque eso no me corresponde? Eso sería una tontería. El amor verdadero, entre más ama, pues más se identifica con el que ama y así es Dios. Y a veces quisiéramos presentarle a Dios como que la versión más pulida de nosotros mismos. Quisiéramos orar las cosas más bonitas, darles siempre gracias, estar siempre contentos. Y es que esa es una forma de conectarnos con Dios, es importante. Pero qué importante también la forma en que nos conectamos con Dios a través de nuestro sufrimiento, cuando se lo contamos a Él, cuando le permitimos a Él que entre a esto que estamos viviendo. Es otra cosa totalmente distinta y nos conectamos ahí a Él en la cruz. Así es como nos conectamos cuando estamos sufriendo. Ahora en este tiempo hay muchas actividades dentro de casa que podemos hacer para distraernos. Hay mucho comportamiento de distracción. Usted puede pasar todo el día viendo Netflix, o tomando, o haciendo cosas para no pensar en lo que nos preocupa. Es bueno hasta cierto punto buscar, tiene uno que buscar cosas que nos saquen de todo esto. Pero también, al mismo tiempo, tenemos que tener momentos de reconocer qué es lo que está ahí en nuestro corazón, qué es lo pesado. Porque de otra forma Dios no lo puede acompañar. Hoy cuando llega Marta con Jesús, Marta es de las amigas cercanas de Jesús. Y qué bonito ejemplo, el cómo llega Marta con Jesús. No llega diciéndole, ay Dios omnipotente, profeta, maestro, magnífico, por los siglos de los siglos, tú eres... No, llega reclamándole. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Llega con la honestidad de su realidad. Se pone exactamente como se siente ante Dios. Pero eso, fíjense qué importante, porque eso es lo que permite que Jesús entre a esa parte como se siente ella. De otra forma, Jesús no tiene acceso. Si eso no se le presenta a Jesús, Jesús no le puede hablar a eso. Es como un amigo que sabemos, si sabemos que un amigo acaba de perder a alguien. O está sufriendo por alguna situación. Y usted le pregunta, ¿cómo estás? Y te dice, bien, fíjate que excelente, no puedo entender por qué estoy tan bien. ¿Qué pasa? Aunque sea una mentira, yo le puedo decir a lo mejor, pero de verdad estás bien. Y si mi amigo me dice, pues que sí estoy bien, gracias. Bueno, hasta luego. ¿Qué pasa? Ya no puedo. No puedo acompañarlo. Aunque yo quisiera abrazarlo, aunque yo quisiera estar con él, aunque yo quise escucharlo, escucharla. No puedo. Y lo mismo nos pasa con Jesús. Hoy Jesús dice algo bien curioso, porque se repite con el domingo anterior. El domingo anterior le preguntaban, ¿de quién es culpa de que éste esté ciego? Y Jesús dice, no es ni culpa de él, ni de culpa de los papás. Esto está pasando para que se manifieste la gloria de Dios en él. Y ahora dice Jesús algo similar. Cuando van y le dicen que tu amigo está enfermo, Jesús dice lo mismo. Esto no va a acabar en muerte. Está pasando para que se manifieste la gloria de Dios en él. Y a veces es imposible ver cómo va a estar la gloria de Dios cuando estamos en medio de la dificultad, cuando estamos en medio de la enfermedad, cuando estamos en medio de la crisis. ¿Cómo puede estar ahí la gloria de Dios? Inclusive en el pecado, en las consecuencias del pecado de alguien más. ¿Cómo puede de aquí salir algo bueno? Y bueno, el primer paso es que si se lo presentamos a Dios honestamente, le permitimos que nos acompañe en eso. Cuando llega Jesús con Marta, Jesús le dice algo de esto de la gloria de Dios. Y le dice, yo sé que va a resucitar en el último día. Como diciendo, bueno, ya que nos muramos, vamos a estar con Dios todos juntos. Pero Jesús le dice, aquí, aquí y ahora es el momento de gracia. Aquí y ahora es el momento en el que Dios se va a hacer presente. No es solamente en los últimos tiempos. Aquí y ahora Dios quiere acompañarnos. Y Jesús hace un punto de parar a Marta para decirle, es que aquí quiero estar contigo, no nomás en los últimos tiempos. Aquí, en lo que estás sufriendo. Y por eso, justo después de eso, que Jesús llora. Porque de verdad está con ella. Porque de verdad está ahí. Este tiempo, hay muchas cosas que hay que reconocer. De nuestras frustraciones, de nuestros miedos, de nuestras ansiedades. Entonces, ponérselos a Dios sería una de las grandes bendiciones. Y dejarnos abrazar, dejarnos interpelar por Él, pues será otra cosa. Porque Jesús sí nos quiere hablar de esa vida que quiere darnos aquí y ahora. ¿Cómo hay vida en esto? Pues el Papa ya nos hablaba de esto al principio de su momento de oración esta semana. Qué bello momento. Si no lo ha visto, por favor, vea, lo busque en un momento. Es una hora de estar con el Señor. Con toda la iglesia. Pero una de las cosas que decía el Papa, es que es importante este momento para darnos cuenta de de tantas cosas que nos mentíamos a nosotros mismos acerca de nuestra autosuficiencia, de que yo pensaba, pues, cómo estábamos tan conformes con que la tecnología ya está por encima de la enfermedad, que somos impenetrables, que que hemos llegado a un punto clímax de de extender la vida. Pues qué frágil la vida, ¿eh? Qué importante la humildad, el reconocer cuánto nos necesitamos unos a otros. Había gente que estaba pasando el tiempo ahora así por Amazon, todo sin conectarse con nadie, salía cuando quería y ahora se da cuenta de cuánto bien me hacía estar con otros, cuánto bien me hacía compartir. Antes era tan fácil decir, ¡ay, qué flojera ir a misa! ¡Ay, qué 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 difícil es saludar a a las personas si yo traigo mis cosas, si yo estoy ocupado con el trabajo! Y ahora lo importante que ha sido el reconocer que estamos en la misma barca, que somos estamos interconectados de una manera tan importante, la importancia de compartir nuestros dones con los demás y dejar que otros los compartan con nosotros. Pues bueno, Dios ya aquí nos está dando su vida para los que se permiten verlo y pues le pedimos al Señor que podamos llevar nuestra honestidad a Él y que podamos dejarnos abrazar por el trabajo.